Terminó la fiesta de Riquelme, una jornada inolvidable seguramente para el hincha de Boca, colmado de bosteros, alentando a Román y alentando a todas las figuras que estuvieron presentes. Una noche seguramente inolvidable, mágica, con la presencia del mejor jugador de la historia, con Leo Messi, que hoy pasó a segundo plano porque hoy el protagonista fue literalmente Juan Román Riquelme. Vamos a ver las sensaciones de la gente, se están yendo ya del estadio de La Bombonera. Hace ratito nomás terminó la fiesta, la despedida y oficialmente ya Riquelme pasa a su etapa exfutbolista, aunque ya pasaron 10 años, una despedida que se postergó, obviamente por motivos políticos, recordemos que cuando Riquelme dejó de jugar al fútbol, Angelici estaba en la presidencia y obviamente la relación de una no era tan buena. ¡Fuiste a la despedida amigo! No, estamos esperando para ver a Messi, con fe y nada más. ¿Fuiste de Boca? Sí. ¿Escuchás foto con Messi o foto con Riquelme? Los dos. ¿Los dos? No, elegí uno, si tenés que elegir una. Messi. Ah, Messi. La verdad que fue muy emocionante venir con mi familia, que ahora justo se fueron para adelante, mis primos, mis tíos, mis viejos, la verdad que nada, muy contentos. ¿Qué fue lo que más te gustó? La palabra de Román, que haya podido juntar a todos, todos los técnicos que tuvo desde chico, lo que le enseñaron, como dijo al final y nada, obviamente que haya traído a Messi, a Di María y a los campeones del mundo. ¿Qué se sintió ver a Messi? ¿Ya lo habías visto alguna vez en persona? Sí, lo vi en la final del mundo a Messi y lo conocí. Ah, en Qatar. Sí. Qué bien, qué bien. Justo de la suerte de estar allá. ¿Foto con Messi o foto con Riquelme? Foto con Messi. Riquelme. Ah, ¿tenés foto con Messi? Después de salir campeón del mundo. Mirá, ¿cómo entraste al campo de juego? Porque tengo un familiar que juega en la selección. ¿Quién? Guido Rodríguez. ¿Sos familiar de Guido? Sí. Mirá vos. Es el esposo de mi primo. Qué grande. Qué grande, ahí está. Mirá. Amigo. Habla, habla, sí. Dale. Messi jugó en la cancha de Boca y a los referentes de River le sale sangre por la cola. Bueno, ahí está. Ahí está el amigo. Chicos, ¿quieren hablar un segundito? ¿Puede ser? ¿Se copan? ¿Qué les pareció la despedida? La verdad que fue muy bueno. Todos los ídolos juntos ahí. La verdad que es muy emocionante también, ¿no? Porque, no, a los últimos que hablaron, la verdad que... ¿Te gustó lo que se dijo? Sí, sí. ¿Qué te pareció Riquelme poniéndose la camiseta de Maradona? No. ¿Vení, amigo? Fue un acto de... Viste que más allá que decían que no se llevaban bien, esas cosas... ¿Sorprendió, no? Sorprendió, sí, sorprendió demasiado. Pero bien, bien, porque es uno de los máximos ídolos del fútbol argentino. Amigo, vos no lo viste jugar a Riquelme, o sí lo viste. No. No, no llegaste. Alguna vez me vi un que otro video, pero nunca lo llegué a ver 90 minutos en un partido de verdad, o en directo. ¿Y qué te pareció la fiesta? ¿Era lo que te esperabas? Sí. No, igual mucho más de lo que me esperaba. ¿Mucho más de lo que te esperabas? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y... Que fue Messi. ¿Qué fue Messi? ¿No lo habías visto nunca? No. Bueno, ahí está, sí, hermoso, ¿no? Que esté Messi. Gracias, amigo. ¿Votás sos socio? No. ¿Lo votarías a Riquelme a fin de año? Sí, la verdad que sí. Lo voto porque es mi ídolo. Más que nada, ya sé que están algunas cosas que le faltan todavía, pero yo lo voto igual. ¿Foto con Messi o foto con Riquelme? ¿Se puede con los dos juntos? No, uno no. El otro de este lado, el otro de este lado. Tenés que elegir una. Y Román. Román, foto con Román. Gracias, amigo. Vení, papá. Vení, vení. Copate, copate. Dale. Dale, que te van a prestar Junior. ¿Fuiste a la fiesta o te viste afuera? No, estuve afuera en la fiesta. ¿Viste algo o no? No, fiesta. Está acá de instruzo. Fiesta, fiesta. Bueno. Foto con Messi o foto con Riquelme. Riquelme. ¿Riquelme? ¿Más que Messi? Sí, sí, Riquelme. Gracias, papá. Chicos, ¿se copan? ¿Quiere hablar alguno? No. Listo, gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir buscando personas en la salida para charlar sobre qué les pareció la fiesta de despedida. Muchachos, lo molesté un segundo. ¿Te copás un segundito? No, ahí está. ¿Quiere hablar? Un segundito. ¿Te copás? Sí, vení, copate. Bueno, ¿qué te pareció, maestro? La verdad es emocionante. Román es nuestro ídolo máximo que tenemos y la verdad fue una fiesta hermosa. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y sinceramente que vino Leo Messi. Y que estuvimos así de que se ponga la camiseta de boca. Casi lo convence porque le cantaron, ¿viste? Sí, le cantamos varias veces, pero bueno, igual está bien lo que hace. No se va a quemar en todo el mundo. ¿Qué te parecieron las palabras de Román? Y Román siempre tuvo la particularidad de decir las palabras justas. Él siempre le tiraba a la justa. No pierde y dice lo mismo. Es emocionante las cosas que dijo. ¿Qué te pareció que se ponga la camiseta de Maradona, no? ¿Sorprendió eso? Sí, si vemos lo que pasó anteriormente. ¿Sorprendió por eso? Sí, sorprendió. Pero pasa que el Diego no es quien lo va a negar. Ni siquiera Román lo puede negar el Diego. Es lo más grande que hay. Estoy haciendo una encuesta. ¿Foto con Messi o foto con Riquelme? ¿Yo? Yo soy de boca. Con Román. Con Riquelme. Pero con los dos. ¿Sos socio? Sí, socio. ¿Lo votás a Riquelme ahora en diciembre? Me lo guardo para mí eso. Bueno, no sirve decirlo. Nada, no me gusta la política. Dejemos ahí. Bien. Pero ¿estás decidido o no? ¿Estás decidido? Sí, obviamente. Ah, bien. Listo. Gracias, papá. No, no te gusta. Me vale. Bueno, a ver, vamos a seguir buscando gente que quiera hablar. Ayudame, vos también querías porque tenemos que parar gente en vivo. No quiero que pase. Chicos, ¿hacen copas en un segundo? ¿Qué les pareció la despedida? Bien, hermosas. La verdad es que muy lindo. ¿Qué fue lo que más les gustó? A él, Argentina. El gol de Argentina. ¿Cuál gol de los tres de Argentina? Messi. El de Messi. Pero Messi no hizo gol, ¿no? Sí que hizo un gol. ¿Hizo gol? Sí, sí. Me perdí una parte, perdón. Estaba viniendo en cambio. Sí, hizo el gol. ¿El gol de Riquelme lo viste? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿A vos qué fue lo que más te gustó? Estuvo muy linda la despedida. Todo, sí. ¿Era algo que te esperabas? No. No, pero bueno, estuvo lindo. ¿Te esperabas más? Sí, me esperaba más. ¿Qué te decepcionó? No, estuvo muy tranqui, muy light. ¿El partido en sí? El partido en sí, todo. Gracias, papá. Amigo, ¿te copás un segundo? ¿Qué te pareció la despedida? Vení. Fue hermosa. Lo único que faltó fue que Messi se ponga la camiseta nomás. Estaban todos esperando eso, ¿no? Sí. ¿Pero se entiende igual o molestó que no se la ponga? Ah, está bien. Ya está. Con la de Argentina es suficiente. Escuché, ¿qué te pareció que se ponga la camiseta de Maradona a Riquelme al final? No, hizo bien. Hizo bien. ¿Te sorprendió? No, no, no. Para nada. Era lo que debería ser y... ¿Sos socio? Sí, sí, activo. ¿Lo vas a votar a Riquelme a fin de año? Sí, sí. Espero que sí. No te veo convencido. Escuché, foto con Riquelme o foto con Messi? Con los dos. Elegí uno. Román. Román. Gracias, papá. Bueno, ahí está. Haciendo un cierre con la gente. Vamos a seguir buscando. Amigo, ¿te copás un segundo? Estás comiendo, no hay problema. Papá, ¿te copás? ¿Qué te pareció? ¿El qué? La despedida. Una fiesta, loco. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo. Todo, todo, todo. Dale, ahí está. ¿Te copás, papá? ¿Querés hablar? ¿Querés mandarle un saludo? ¿Querés mandarle un saludo a quién? Dale, sí. A mi papá. Se llama Pablo. Bueno, ahí está. Lo vas a ver en mi canal de YouTube, Franco Ruso. Con doble S, seguidme ahí. Gracias. Bueno, vamos. ¿Cuánto vamos de tiempo? Seis. Seis. Bueno, podemos estirar un poquito más. Estamos bien. Chicos, se copan un segundo. ¿Qué les pareció? La verdad, no sé. ¿Te me estás grabando en vivo? Sí, sí, estamos para YouTube. ¿Eh? ¿No te gustó? ¿En serio me decí? Sí. ¿No te gustó? ¿Me estás grabando en serio? Sí. Ah, bueno. No quiero hablar. A ver, vamos a seguir parando gente. A ver. Chicos, se copan un segundo. ¿Qué les pareció la despedida? Una locura. ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo. Todo. Desde los primeros shows hasta cuando él habló. Ver a Messi. Me hubiera gustado igual que Messi se ponga la camiseta de boca. Estaban todos diciendo lo mismo, ¿no? Lo que todos los bosteros querían era que Messi se ponga la camiseta de boca. ¿Era difícil o pensaban que podía pasar? Yo estaba ilusionada que se le iba a poner, pero era difícil. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿A los artistas? ¿El partido en sí? ¿Lo que dijo Riquelme? Lo que dijo Riquelme nos gustó a todos porque fue un mimo al alma de que nos haya dicho que nos quiere mucho, que siente un aprecio por la hinchada y contenta de que se fue feliz. Si tenés una opción, foto con Riquelme o foto con Messi. Con Riquelme. ¿Con Riquelme no lo dudás? Con Riquelme. ¿Sos socia? Sí. ¿Lo votás a Riquelme a fin de año? Sí. Bien, gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir buscando personas. Ayúdame vos también a ver si podemos parar con las manos. Maestro, ¿te copás? Bueno, ahí está. Vamos a acerquémonos acá, mirá. Veníamos allá, sí. Con la gente que está ahí por comer algo, ya es hora de la cena. Son las nueve aproximadamente. Nueve y diez más o menos. Maestro, ¿qué te pareció? ¿Estuviste en la cancha? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo, todo, todo. Todo, desde el principio, los chicos, los jugadores, Román, todas las palabras que dijo. Terrible. ¿Quién fue el jugador que más te sorprendió? No, sigue siendo Román, tirando todas esas paredes. Y Clemente, que está re bien. Está bien, ¿no? Sí. Y después a Bermúdez, a todos los, bueno, al Chicho Serna. ¿Cómo lo viste a todo el resto? Y Manteca, Manteca me traía recuerdo cuando metí a los goles, sí. Bueno, ¿y los artistas? ¿Alguno de los seguís, de los que cantaron? Sí, sí, todo. Bueno, Onda Sabanera, todos los grupos, todos re lindos. ¿Qué te pareció que se ponga la camiseta de Maradona al final, Riquelme? No, terrible. Un homenaje bárbaro, sí. No, no, no. La verdad que lo esperaba porque él siempre remarcó la importancia de Maradona en el mundo y lo que si hubiera estado hoy vivo sería terrible el homenaje, tanto con el campeonato que nos dio la selección como ahora todo esto que está pasando con Riquelme, reconocimiento. ¿Quién faltó hoy? ¿Qué ausencia te hubiese gustado que esté? No, Riquelme. Maradona, digo. ¿Palermo también o no? Sí, Palermo también. Sí, Palermo también. Bueno, ¿foto con Messi o foto con Riquelme si tenés la posibilidad? Con Riquelme. ¿Sin duda? Sí. ¿Sos socio? Sí. ¿Lo votás a fin de año? Sí, obvio. Gracias, papá. Muy amable. Bueno, chicos, se copan un segundo. ¿Qué te pareció la fiesta? Espectacular. Ahí. Espectacular la fiesta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Riquelme es un genio. Sigue siendo un genio. ¿Messi? Cosa diferente, Román. Messi es el mejor de todos. Pero acá en la boca, Román es Román. Román. Escuchá. ¿Te sorprendió que se ponga la camiseta de Maradona al final? No, estuvo bueno. Me gustó la actitud. ¿Te gustó eso? Estuvo bueno, sí. Estuvo bueno. Muy bueno. ¿Sos socio? Sí. ¿Lo votás a Riquelme a fin de año? Sí, ni hablar. Los tres somos socios y nosotros dos lo vamos a votar. A ver, disculpa, te puedo molestar. No, no quiero hablar. Bueno, ¿te gustó entonces la fiesta? Sí, me gustó. A 22 le gustó a vos. ¿Qué fue lo que más te gustó? Que como era pared, te ponga la camiseta de boca. ¿Paredes? Que se ponga la camiseta de boca. Sí. ¿Vos lo viste jugar a paredes? Era chiquito. ¿Cuánto tenés? Siete. Siete. Ah, era bebito. Yo no lo vivía en boca. Ah, claro. ¿La selección? La selección. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Bueno, vamos cerrando ya, pero esta es la sensación de la gente que se va muy contenta. A mí me sorprende mucha gente que esperaba que Messi se ponga la camiseta de boca. Me parecía algo muy improbable que pase. De hecho, si no recuerdo mal, creo que ni siquiera se puso la de Newell's. No tengo recuerdo. El partido de despedida de Maxi no lo vi entero, vi el resumen. Pero me sorprendió que la gente esté tan convencida de pedir eso. Maestro, a ver. Sos el beso de papá y mamá, Dieguito, Mar del City. La feliz amigo. Explícame la bandera. Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Sos el beso de papá y mamá. ¿Qué quiere decir? Sos el beso de papá y mamá. ¿A Riquelme? No, boca. Boca es el beso de papá y mamá. Ah, boca, boca. Está muy bien. Hermosa la bandera. Gracias, papá. A ver, chicos. ¿Los moleto un segundo? ¿Puede ser? ¿No? No quieren hablar. Bueno, ¿cuánto vamos? Diez. Bueno, lo cerramos acá. Esta fue la fiesta de Riquelme aquí en La Bomonera. Las inmediaciones estamos. La gente sigue saliendo. La gente tomando algo, comiendo algo ahí en el bar, en la cafetería. Estamos en la avenida. En la calle Wenceslao Villafanie. Chicas, ¿las moleto un segundo, puede ser? Están comiendo. ¿Quieren hablar? Chicos, ¿se copan? No, no. Están comiendo. No nos molestemos, están comiendo. Chicos, un segundo. ¿Qué te pareció la fiesta? Un buenísimo. ¿Te encantó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo, todo. Todo. Bueno, ahí. Bueno, ahí están las sensaciones de la gente. Y vamos cerrando. Desde mi canal de YouTube, Franco Russo. No pudimos estar en la cancha por cuestiones obvias. No tener acreditación y tampoco tener entrada. Así que decidimos, de todas formas, acercarnos a la salida para charlar con la gente y ver la reacción después de lo que fue la fiesta. Del hincha de boca. Repito, lo que más me sorprendió a mí es cómo pasó a segundo plano Messi. Y la gran diferencia, ¿no? Porque podemos comparar porque la despedida de Maxi fue ayer. Ayer Messi sí fue gran protagonista. Obviamente tiene que ver con que hay más vinculación con Newell's. Pero hoy el protagonista principal fue Riquelme. Y de hecho, las sensaciones de la gente charlando en persona es la misma. Messi, obviamente, la alegría de verlo. Pero el viral protagonista es Román. Y de hecho, la gente cantó en favor de Riquelme. Y dejando a entender, dando a entender de que Messi es menos que Riquelme para el hincha de boca. Abrazo grande. Suscríbanse. Denme gusta. Comenten lo que quieran. Ayúdenme. Que eso vale un montón. A ver si el viaje hasta la boca valió la pena. Les mando un abrazo grande. Gracias.